Para informar a la población tarijeña que el día de ayer al promedio de las 20, 30 horas a la altura de la comunidad de Cieneguillas, en la carretera principal al norte, en la provincia Méndez, se ha suscitado un vuelco de tonel de ómnibus donde un bus de la empresa McFreedom que llevaba 32 pasajeros que abandonó la terminal de buses, en el lugar mencionado se produce este vuelco de tonel donde lamentablemente han resultado 25 personas heridas, las mismas que fueron auxiliadas a los centros médicos de la ciudad de Tarija y un fallecido que hasta el presente deporte tendría como causa de la muerte un traumatismo encéfalo-craniano grave, que es una persona entre 60 y 70 años por determinarse su identidad. Asimismo tenemos gran cantidad de gente policontusa de diferentes edades, incluidos menores, y el chofer, el conductor del mencionado bus, a la fecha ya ha sido dado de alta de acuerdo al último reporte que tenemos, el mismo que se encontraría en calidad de aprendido a conocimiento del Ministerio Público, y el bus que ha tenido el vuelco de tonel ya está siendo demitido a los garajes de tránsito para realizar la investigación del hecho. De acuerdo a los informes preliminares, se habría suscitado este accidente por un posible exceso de velocidad que lógicamente va a ser determinado de acuerdo a los peritajes técnicos que se realice por parte de los peritos de la Policía de San Lorenzo asignados a la Dirección de Tránsito. Realizando las diligencias pertinentes para ver las causas reales del accidente, ya que se tiene que hacer un trabajo técnico-científico para determinar las causas mecánicas, eléctricas u otras que se han suscitado en este accidente. Estamos realizando todo el trabajo investigativo, lógicamente tenemos que determinar primero la licitud de la licencia de conducir, si tiene SOAT, si tiene todos los seguros, si ha completado todas las salidas, tiene todos los sellos de control, si ha salido en horario y todos los aspectos investigativos que conduzcan a que la salida ha sido normal y en caso de ser irregular, lógicamente tomar las medidas preventivas y precautorias para evitar que se vuelva a suscitare este tipo de accidentes.